Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de la astenia, un trastorno discreto, pero que vale la pena conocer. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este problema de salud que en muchas ocasiones no logramos entender el origen. Sin embargo, cada día se están presentando más y más casos. Platicaremos entonces de la astenia y de los distintos suplementos alimenticios y plantas medicinales que nos apoyarán ante este tipo de padecimientos. Fíjense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La astenia es un síntoma constituido por una debilidad física e intelectual, a menudo presentando malestar general y fatiga. Aquí cabe mencionar que la astenia y la fatiga son distintos padecimientos. En la astenia, los síntomas no mejoran fácilmente o lo hacen muy poco con el descanso. La astenia es en realidad una reducción en el nivel de energía y fuerza en el organismo, disminuyendo asimismo la motivación y produciéndose sensación de agotamiento tanto a nivel físico como mental. Hoy vamos a recomendar tres, tres suplementos alimenticios necesarios para poder salir avante de este tipo de problema que, aunque no parece de gravedad, realmente causa más problemas de lo que pudiéramos imaginar. Al sentirse cansado o fatigado, es un estado fisiológico que aparece con toda normalidad después de realizar algún esfuerzo y debe desaparecer rápidamente a través del reposo una vez que hemos descansado. Cuando el cansancio aparece sin haber realizado ningún tipo de actividad que requiera esfuerzo o no desaparece con el reposo o bien tarda mucho tiempo en la recuperación de la energía, entonces hablamos de una astenia patológica anormal que presenta falta una planta o pérdida de fuerza y energía o una extrema debilidad física sin razones evidentes. Recomendación número 1. Taurina con crisantelo. La taurina es un aminoácido esencial que se ubica básicamente en el tejido nervioso. Por su parte, el crisantelo es una planta que proviene de una de las especies más antiguas que existen y que se emplea como refuerzo del sistema nervioso. Esta combinación tiene la capacidad de inhibir la pereza, actúa como neurotransmisor, es decir, que ayuda en la coordinación de la actividad neuronal y nos apoya para generar energía. Este suplemento nos aporta muchos beneficios, fortalece el sistema circulatorio, aumenta el flujo de sangre al cerebro y a las extremidades, controla la tonicidad y la elasticidad de los vasos sanguíneos, ayuda a disminuir la grasa dañina que circula en la sangre, es un magnífico antioxidante que absorbe los compuestos nocivos, las toxinas perjudiciales, suministra oxígeno y glucosa a las células nerviosas, mejora la memoria, hecho muy importante y vital para las personas que sufren de astenia. La taurina con crisantelo trata la angustia, el dolor de cabeza, la depresión, estados de confusión, incluso sumido de oídos, mareos, reduce dolores, calambres y debilidad causada muchas veces por las arterias que están estrechas principalmente en las piernas. Vamos a seguir platicando más, más sobre las características de este problema, la astenia. También comentaremos algunas otras sugerencias para poder tratar este tipo de problemas que cada día, cada día están más cerca que lejos de nosotros. Volvemos. A través de la historia se han usado las plantas medicinales para la recuperación de la salud en todas las culturas de la humanidad. Ven y conoce su aplicación correcta y segura. Somos la primera institución incorporada a la Secretaría de Educación Pública para formar asesores herbolarios profesionales. Aprende de forma sencilla las acciones terapéuticas, la identificación de los síntomas de diversos padecimientos y la elaboración de fórmulas magistrales para el tratamiento de cualquier enfermedad. Esta es tu oportunidad para profundizar sobre el uso de las plantas. Inscripciones abiertas, cupulimitado, centro de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, el ángel de tu salud. Visítanos en Prolongación, Corregidora Sur, 132, primer piso, Colonia Balaustradas, a media cuadra de la autopista México-Querétaro. El teléfono es 01-442-Clavelada, número 213-5596. Te lo repito con gusto. Teléfono 01-442-Clavelada, número 213-5596. Aquí en Querétaro, Querétaro. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo queremos invitar a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook, búsquenos como Nutribella diagonal belleza total. A través de Twitter, sería twitter, arroba nutri-bajo bella. También nos encuentra con el hashtag belleza total nutrición perfecta. O bien, lo invitamos a que baje nuestros postcards de radio a través de la aplicación iVox.com. En este caso nos puede buscar como Nutribella. Continuamos platicando sobre más aspectos importantes de la astenia. Este padecimiento que prácticamente inmoviliza a la persona afectada, no solamente a nivel físico, no, sino también afecta a nivel mental. Existen muchas causas que nos pueden provocar astenia. Por ejemplo, realizar demasiado ejercicio físico sin estar acostumbrado, problemas de ansiedad y depresión, enfermedades crónicas, insuficiencias orgánicas, trastornos endócrinos, afectación neurológica y un estrés continuo. Para ello, tenemos la recomendación número 2. Alga espirulina. Este suplemento se utiliza clínicamente para fortalecer los tejidos de nuestro organismo, para proteger y sacar adelante a personas debilitadas por algún trastorno de salud. Es muy utilizada la alga espirulina. Y es utilizada por su alto contenido en aminoácidos, vitaminas y minerales. Es el suplemento ideal. Es ideal para los niños malnutridos o que no quieren comer de manera adecuada. Al consumir alga espirulina, incrementamos nuestra vitalidad, estimulamos la microcirculación, favoreciendo el sistema cognitivo para generar una energía cerebral saludable. Contiene gran cantidad de carotenoides, vitaminas de complejo B y antioxidantes, que logran prevenir la anemia, dado a su alto contenido en hierro. Mejora el sistema inmunitario, el sistema inmunológico. Es coadyuvante en trastornos depresivos porque contiene triptófano, que es un potente auxiliar para tratar la depresión. La astenia. La astenia incide principalmente entre las personas de 20 a 50 años de edad y se presenta con mayor preponderancia en mujeres que en hombres. Y presentan síntomas bastante claros como una disminución de la atención, fatiga muscular e intelectual, una notoria lentitud en el pensamiento, poca vitalidad, falta de iniciativa, pérdida de interés y alteraciones del sueño. Recomendación número 3. Acaí. El acaí o acaí es conocido en todo el mundo por su altísimo contenido en antioxidantes. Se utiliza como energetizante. Es una fruta altamente energética. Provee mucha vitalidad y resistencia, por lo que es muy apreciada por deportistas y personas activas. También es reconocida como rejuvenecedora por su alto contenido de nutrientes. Rejuvenece. Ayudando a combatir los temidos radicales libres. El acaí se recomienda tomarla en ayunas porque depura el cuerpo, lo desintoxica, refuerza las defensas de nuestro organismo. Es recomendable para personas que presentan desánimo y fatiga. Se utiliza mucho en nutrición. Se utiliza mucho en nutrición gracias a su aporte proteico. El acaí contiene 16 aminoácidos, por ello se recomienda en dietas vegetarianas y deportivas. Es un suplemento alimenticio muy completo, muy completo. Por ello se sugiere para las personas que padecen cansancio, falta de vigor y astenia. Por otro lado, debemos recordar que presentar astenia prolongada derivará tarde o temprano con un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. La verdad es que es de suma importancia administrar con regularidad suplementos alimenticios que nos apoyen a mantener nuestro cuerpo en las mejores condiciones de salud y evitar a toda consta una pérdida de energía que puede derivar en astenia. Y lo único, lo único que debemos saber es qué plantas medicinales o suplementos alimenticios podemos utilizar y tratar este tipo de problemas de manera natural. Para ello, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a la dirección de dos planteles. Primero, plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722-2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. En Querétaro, en Querétaro, informes en Querétaro. Teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina, casi esquina con la calle de Corregidora. Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Bueno, búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Actúa como si tuvieras energía positiva y comenzarás a sentirla. Por favor, cuide su nivel de energía, cuide su salud, cuide usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición.